Voy a hacer por mi amiga Chavanesa, vamos. Chicos, una pregunta antes de que vayan a bailar, si quieren no me la contestan. ¿Es cierto que hubo un encuentro en uno de los baños de la isla entre ustedes dos? Sí, hubo un encuentro, una charla. ¿En el baño? Sí, 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 porque la verdad es que estábamos hablando en el pasillo y como estaban todos ebrios y empezaban a subir y a decirnos cosas, bueno, el amigacho acá propuso ir al baño para... ¿Cuánto tiempo duró la charla en el baño? Y una hora aproximadamente. Vamos a bailar. Nos vamos una semana a la isla, Polino Poteo, ya están pasando bombas. Tenemos que ir a poner orden, hay que ir a poner orden. Hay que poner orden, una hora charlando en el baño y en el pasillo. Bueno, Eugenia y Hernán están listos, pop latino, esta noche en el Soñando por Bailar, Living la Vida Loca, música maestro. La reina de la noche, la diosa de Budu. Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú. Te besa y te desnuda con su baile demencial. Cierras los ojitos y te dejas arrastrar. Ella que serás, vive la vida loca. Y te dolerá, si de verdad te toca. Ella es tu final, vive la vida loca. Ella te dirá, vive la vida loca. Ella vive la vida loca. Ella vive la vida loca. ¡Bravo! Ay, yo siento que todavía hay pasión en esta parca. Quédense un poquitito acá. Yo siento que todavía hay pasión. Vos en tu casa que pensás, no sé qué dirán los coachs, pero chicos, o sea, o fue la charla de una hora en el baño que le sumó un montón, o todavía esa charla. No, hay pasión como, ¿saben qué falta después de Living la Vida Loca? Que le partan la boca un beso y ya está. Ay, se pudra todo, y que vuelva la chilena, y que vuelva la otra chilena. ¡Ahí está! Lo sentía, lo sentía, lo sentía. Lo sentía. Bien que te gustó a vos, ¿eh? Bien que le bailabas ahí, ¿eh? Estás contenta que tiene. ¿Estás contenta? Poné el micrófono. Mirá cómo le estás mirando con carita de... No, me gustó la actitud de que me vino a pedir perdón. Eso sí. Pero bueno, no hay una relación. Pero se siguen gustando mucho, ¿no? Hay una detracción fuerte. A ver, me voy a acercar un poquito para... Ahí está. A ver, quiero decir esto, chicos. Se notó realmente en la pista de baile que entre ustedes todavía hay mucha química. Ella está como un poco más tranquila, más relajada, pero se la ve... Uy, ¿están ponchando la cara del carni? Ay, me da pena, carni. No, pena no. Ay, no me acordé de vos cuando le pedí el beso. Que te lo viste tan apasionada, perdón. Realmente esto me parece una payasada. La verdad que me parece... De corazón te lo digo, Eugenio, no esperaba esto de vos. Que no me valores ni un poquito, porque yo realmente te quiero y sabés que soy súper sincero. Dejame hablar un segundito, por favor. Yo fui súper sincero con vos. Sabés lo que siento. Realmente me parece una falta de respeto enorme. Por lo menos decime o sea un poquito más sutil, no sé, ¿viste? Diferente. Pero, carni... Valorame como yo te valoro a vos y te apoyo en todo lo que haces, en todo lo que te pasa y está todo bien. Yo nunca dije que gustaba de vos. Te dije que te quiero mucho. No, pero... No, no, está perfecto, pero... No, y tampoco dije que tengo algo con él. Yo lo fui a besar, él vino y me besó. Además, vos podés ser muy caballero, pero la verdad que un poco me aburrís. Él es un mujeriego. Y la verdad que dentro de poco, Vivi, me parece... Es una gracia de locos. Voy a terminar el lado de Yaya. Es una malparida. Es Juanita Vial, le quisiera estar con todo. Es la malparida. Es la malparida. Uy, que no salte la madre. A ver, lo que pasa es que él dice, yo le preparo una comida, una cena de San Valentín y ella me dice esto. ¿Te gustó el beso con él? Sí, el día de San Valentín me dio un beso después. No, para nada. Hay carne, hay esto, hay lo otro y ahora la aburro. Ahora la aburro. Lo que pasa es que a veces... El único beso que te dijo acá delante de Vivi fue un piquito. ¿Y me pueden reproducir lo que pasó en el baño? Fueron muchos besos más. ¿Fueron muchos más? Sí, fueron muchos besos más. Pero que lo niegue, no hay problema, Vivi. Igual yo lo iba a decir hoy. Si eso no pasaba, yo lo iba a decir hoy en vivo porque realmente no me parece, no me vengo sintiendo bien yo. Me parece, si a ella le gusta Hernán, que disfruten. Ahora, Karen, yo me acuerdo cuando vos llegaste a la isla. Mirá cómo están estos dos. O sea, hoy no es ella. Me acuerdo cuando llegaste a la isla que decías que le dabas a todas las clientas. Pero claro. Mirá estos dos. No, 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 no. Vamos al corte. ¿Vamos al corte? Yo le digo chau. No es que ella me dice chau. Yo le digo a ella chau. Te dice chau él. Chau, chicos. Quédense todos, nietos, por favor, que ya vamos a una tanda pequeña y regresamos con este tema, con la puntuación y con todo y con la votación en el teléfono. Muchas gracias a la gente de Día Bariloche y de Sturla por las lanchas. Quédate ahí, no te muevas que ya venimos. Dios mío. ¡Ah!